Hoy vamos a jugar a un juego increíblemente extraño, ¿vale? El juego se llama Sáquenme de Latinoamérica Y aquí viene lo peligroso de este juego Nadie en todo internet lo ha jugado O al menos que yo haya visto, no hay ningún vídeo en ninguna parte No hago responsable de lo que pueda salir de ese juego O si hay algo funable entre medio Sáquenme de Latinoamérica Vamos a darle nueva partida Sí, entonces fui a poner la denuncia por robo Cuando me doy cuenta, el policía que me estaba tomando la denuncia Era el mismo que me había robado en la mañana ¡Ah! ¡Qué locura, hermano! No puede ser El camarógrafo ¡Pute serio, pendejo! Ya estamos en el aire ¿Qué? Saludos, solo te hice pasar por aquí para darte una breve explicación Verás, este juego pertenece a un universo compartido con otros juegos más Por lo que te conseguirás con referencias o cosas muy WTF Además, en este universo LATAM es un país Y los países son estados y ciudades, ¿vale? Esta es la versión Casas de Láminas Tiene 15 finales Recuerda, si el juego es de tu agrado Puedes apoyarme comprando la versión Casas de Concreto De esa manera me ayudarías a mejorar la calidad de mis juegos Y para seguir expandiendo este universo Bienvenido al LATAMBERSE Y disfruta de Sáquenme de Latinoamérica Gente, gente, esto tiene una pinta increíble Vamos allá con las Casas de Láminas A ver Disclaimer Rosario, Rosario, ven aquí ¿Qué sucede, señor Christopher? ¿Qué es esto que cocinaste? ¿Acaso quieres matarme? No sé yo qué acento poner Si ponéis el español España Si fingir un acento de lata Gente, voy a improvisar, vale, no me juzguéis Pero señor, su doctor dijo que... Rosario, te pago para que hagas lo que yo te diga No lo que diga mi doctor Yo... Lo siento, señor No se volverá a repetir ¿Lo sientes? Claro que no se volverá a repetir Porque estás despedida, Rosario Señor, por favor, no me despida Necesito este trabajo, necesito ayudar a mi familia Y no tengo a dónde ir No me escuchaste Dije que te fueras Si no lo haces, llamaré a la policía para que te deporte a tu país Alto tirano, gente Señor, está bien Me iré, pero por favor, no llame a la policía Me costó mucho salir de mi país No me cuentes tu vida, Rosario Solo vete de aquí Está bien, señor Me iré Y se va la pobre Rosario Malditos inmigrantes Deberían quedarse en su país Uy, este es un español opresor, gente Tengo hambre Saldré a buscar algo de comer Vale, y nos deja guardapartida Guardapartida Y vamos con este maltratador A buscar algo de comida Ok ¿Y este quién es? A estas horas de la noche No hay tráfico vehicular Perfecto para salir en auto Y drenar cualquier molestia El restaurante de comida rápida Más cercano está a 30 minutos de aquí Iré en auto para llegar más rápido Voy como una tortuga A esta hora no hay nadie en la carretera Creo que puedo ir más rápido Sí, ya falta poco para llegar Acelera ¿Qué? ¿Un auto averiado? Mierda, voy muy rápido No frelaré a tiempo Y se estampó Doctor Doctor ¿Fue muy grave el accidente? ¿Doctor? Soy San Pedro Christopher ¿Qué cojones? No ¿Cómo? ¿Dónde estoy? Acércate Christopher No puede ser Oh no, gente Ay no Christopher O'Connor No esperaba verte tan pronto por aquí ¿Te gustó tu vida? ¿Qué carajos dices? Esto debe ser un sueño Eso es Esto es un sueño Christopher Aquí no están permitidas las malas palabras No es un sueño Esto es real Muy real Veamos tu expediente Gente Llegamos 3 minutos de juego y ya está muerto Veamos Vaya Fuiste de lo peor Engañaste a personas por avaricia Tratabas mal a tus empleados y los despedías por tonterías Odiabas a las otras nacionalidades Envenenaste al perro de tu vecino Abandonaste a tu padre en un asilo Aunque tu padre también fue un asco contigo Y para poner la cereza sobre el pastel Acabas de matar a 4 personas inocentes en ese accidente que provocaste Gente, Christopher se merece el infierno Un momento Todo lo que hice fue por mi bien Las personas deben esforzarse para obtener lo que quieren Yo solo quería que las personas entendieran eso Por favor No quería causar ese accidente Estaba furioso En efecto Las personas tienen que poner mucho esfuerzo para llegar lejos Pero tú fuiste egoísta e imprudente Tus acciones tendrán consecuencias Tengo un castigo perfecto para ti Ay, lo va a mandar a Latam No, 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 ya sé Ya, este es el prólogo Castigo Por favor, no me envíes al infierno No No te enviaré al infierno Te irás a Latinoamérica Es como una versión VIP del infierno Dependiendo de tu situación económica no lo será No ¿Latinoamérica? Mucha gente se va de esa parte del mundo Pero no importa Comenzaré desde cero ¿Crees que será tan fácil, Christopher? Tus padres serán adolescentes de 15 y 17 años Y te pondrán nombre de reggaetonero Además, nacerás en una familia muy pobre Pero, tío Esto es súper funable Y en un país con todos los tipos de crisis ¿Qué? No No quiero ser pobre toda mi vida ¡Ten piedad, San Pedro! Tenías que ver tu reacción ¿Lo viste, Gabriel? Sí, señor Vi su reacción Fue de desesperación Tío ¿Qué sucede? Solo fue un chiste, Christopher No tendrás nombre de reggaetonero Ese no era el problema No quiero ir a ese sitio Y tampoco quiero nacer bajo esas condiciones Te irás a Latinoamérica ¿Algún problema con eso? Puedo elegir No hay problema Por favor, envíame al infierno Hay sitios peores O no quiero ir Vamos a llorar, gente No quieres ir ¿Y eso qué me importa? Te vas para Latinoamérica Ya tomé mi decisión No Espera Yo Nos vemos, Christopher O mejor dicho Nos vemos, Henry Suerte en Latinoamérica La necesitarás Tío, no puede ser Miguel Tengo hambre ¿Cuánto falta para la hora del almuerzo? Aún faltan dos horas, San Pedro ¿Me puedes revelar Relevar un momento Mientras voy al baño? Claro Y se va San Pedro Vale, gente Soy admin Aprovecharé para hacer esto Elige la dificultad del juego Puedo elegir Difícil Perú y Ecuador Difícil México y Colombia Difícil Centroamérica y Argentina Difícil Venezuela y Cuba O difícil LATAM Exagerada Gente Solo hay dificultad Difícil Vamos a poner México y Colombia Total Ya, ¿qué más da? O sea Vamos para allá Dios Abandonado la partida No, tío Doctor Puja Puja Ya casi sale el bebé Eso, ahí viene La enfermera Doctor La madre está teniendo dificultades No creo que soporte el parto Escúchame, Kimberly Kimberly No te rindas Ya tu bebé está bien Es un niño sano Doctor Mi bebé Se llamará Henry Hijo Yo Doctor Sus signos vitales están bajando Se nos va, doctor Se está muriendo Rápido Reanímenla Doctor Nos quedamos sin energía eléctrica Hubo un apagón Lo que faltaba ¿Qué hacemos? Joder Es que lo de los apagones Es muy canon, tío No puede ser Ya es tarde Murió La madre del niño murió Avísenle al padre del niño El padre del niño no se presentó al parto Solo está la abuela del niño ¿Cómo se lo decimos? La madre solo tenía 15 años ¡Dios! Era un parto de alto riesgo No sobrevivió Madre mía Henry llega al mundo ya durísimo Veinte años después Abuela Deje la universidad Con la situación que tenemos No es factible tener un título universitario Henry, hijo Yo no quiero que dejes la universidad Quiero que salgas adelante Por favor, hijo Regresa a la universidad Ya tome la decisión, abuela Además, estás enferma Tengo que buscar un trabajo de tiempo completo Para comprarte tus medicinas Gente, no sé ni qué vas poner Es que esto es horrible Henry, no quiero volver una carga para ti Quiero que vivas tu vida Y que salgas adelante No eres una carga para mí, abuela Te quiero mucho Haría lo que fuera por ti Escucha, tengo planeado irme del país En un país desarrollado Estoy seguro que te puedo enviar dinero Para que vivas la vida que te mereces Henry, piensa bien lo que quieres Yo siempre te apoyaré Gracias, abuela Saldrán a ser mis diligencias Aprovecharé de pasar por la farmacia Que está cerca de aquí Para comprar tus medicinas Hoy es lunes Tengo que comprarle las medicinas a la abuela Muy bien, Henry Veamos Vamos al PC ¿Qué hora es la computadora? Vamos a ver el correo electrónico No hay conexión a internet El vecino al que le robo wifi No ha pagado el internet Qué irresponsable que es No me lo puedo creer No puedo ver redes sociales tampoco Y entiendo que tampoco puedo ver vídeos Una foto de mi madre No tuve la oportunidad de conocerla ¿Quieres cambiarte de skin? ¿Albañil? ¿El Brian? ¿Normal? ¿O Henry de otro universo? Pero este juego es completísimo, tío A ver, el Brian Eh, nada mal La skin del Brian Vamos a ver Henry de otro universo Vale, Henry un poco más oscuro Vamos a ver la skin de albañil Oye, oye La de albañil está tremenda Va, vamos a ir con Henry No, vamos a ir con el Brian No, Henry albañil, gente El albañil me gusta Perfecto Ay, madre mía ¿Esto qué es? Este periódico es de hace tres días Veré qué dice Crisis económica del país Obliga a las aerolíneas A terminar sus servicios En una reciente entrevista Con el presidente De la última aerolínea comercial Que queda en el país Se reveló que debido a los asaltos A los altos costos de un boleto Las ventas de los mismos Disminuyen en un 84% Esto presenta un problema Para los empleados Y el mantenimiento de los aviones También dio a conocer Que los últimos vuelos Han presentado una pérdida gigantesca Para la aerolínea Por lo que ha tomado la decisión De dejar de prestar sus servicios El último vuelo Sería el lunes 11 de mayo O sea Tengo una semana Para escapar del ATAM Hoy es lunes 4 de mayo Tengo que apurarme La próxima semana Será el cierre definitivo De las aerolíneas Ok ¿Qué quieres ver? Vamos a ver las noticias Se registraron alrededor De 78 homicidios Este fin de semana Nuestro reportero Ismael Ceballos Nos dará más detalles Ismael Vale 78 fue el número De cadáveres Que ingresaron A varias morgues Por todo el país El caso que tuvo más relevancia Voy a hacer más pequeña mi cámara Gente Pero en unas semanas Mucho tiempo O sea En un fin de semana Tantos homicidios ¿Qué cojones? El caso que tuvo más relevancia Fue el de la muerte De Josué Arevalo Alias Cara de Pizza Quien estaba solicitado Por robo y secuestro Se presume que fue por ajuste De cuentas Ya que le dieron 35 disparos En la cabeza Aunque su madre Dice que Josué Era un muchacho Trabajador Y honesto Este fue Ismael Ceballos Para la noticia Ay no puede ser A ver la farándula Presentadora Hoy nos visitan En nuestro estudio El dúo de reggaetoneros Sabañón y sífilis Es un honor Para ustedes Tenernos aquí Tanto sífilis Como yo Estamos muy contentos De haber arrasado Con los premios Como era de esperarse Ya que somos los mejores Sífilis Sí Estamos muy ansiosos Tenemos un featuring Planeado con otro exponente Bastante famoso Les estoy hablando De vaginólogo Tendremos una colaboración Con él dentro de poco Dios Es tan realista todo Canal del gobierno Le damos el pase Al gobernador Que está haciendo entrega De juguetes Para los niños De zonas pobres Así es Nos llena de honor Y alegría Hacer entrega De figuras de acción Con cara de nuestro Querido presidente Dios mío Pero este juego Está muy trabajado Cada detalle Vale a ver No podemos interactuar Con la nevera A ver la abuela Que nos cuenta Está todo el suelo roto Ya tiene casi dos semanas Que no llega nada de agua No hemos podido Lavar ropa Dios que triste Que horror El infierno en la tierra Se está terminando el champú Tendré que echarle Un poco de agua Para que rinda Unos días más No Tío Eso es tan realista Por favor Vámonos afuera Bien Estamos en la calle A ver Este tiene pinta de ladrón Mira una rata A ver Hola En alguna parte de la ciudad Hay un tipo que dice Que ve extraterrestres Los martes Es su día Pero no recuerdo bien Donde está Esta no es mi casa Si entro pueden pensar Que soy un ladrón Vale A ver Yo viví 8 años En Latam Gente en Uruguay En un barrio Bastante Humilde Por llamarlo de alguna manera Y algunas cosas Si que son Si que son reales Lo de los apagones Es muy Latam Lo del agua cortada También Hola Henry ¿Cómo sigue tu abuelita? Me enteré que dejaste el trabajo ¿Por qué lo dejaste? ¿No trabajarás más? No es su problema señora Joder Henry Está malhumorado eh Uy ¿Dónde me acaba de meter? Hola ¿Quién es este? Henry amigo mío Hasta que por fin me visitas ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu abuela? Hola Andrés Yo estoy bien amigo Estoy haciendo lo posible Para irme del país Mi abuela está muy enferma Amigo Lamento mucho escuchar eso ¿Tienes el dinero suficiente Para irte? No lo sé Aún no he podido averiguar bien Tengo poco dinero Y debo comprarle las medicinas a la abuela Mira Hoy me tengo que presentar A un trabajo de un día ¡Hombre Camilo! ¿Qué tal? Van a pagar 1200 pesos ¿Por qué no te presentas tú por mí Y te ganas ese dinero? Lo necesitas más que yo Gente Encontramos una chamba Mi primera chamba ¿En serio harías eso por mí? ¡Claro! No hay problema Necesitas ese dinero más que yo ¿Aceptar trabajo? Sí 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 Le damos gente Está bien ¿Dónde tengo que ir? Al norte de la ciudad En un restaurante Necesitan un repartidor Cuando vayas Ah Necesitan un repartidor Cuando vayas El señor te dará los detalles No me vayas a dejar mal amigo No lo haré Andrés Gracias por esto Ah Este es el vecino Al que le robamos internet Vale Vale Encima que es nuestro amigo Le robamos todo el internet Esta no es mi casa Si entro pueden pensar Que soy el ladrón Ok Vale Pues vámonos Al norte de la ciudad Eh ¿Se va por aquí? No Tengo que salir primero Del barrio Ay Dios El típico perro que te persigue Y te muerde una nalga ¿O es un gato? Dios Qué horrible Qué barrio me has hecho mierda Vale A ver ¿Quién es este señor? Hola Henry ¿Vienes a comprar las medicinas de tu abuela? Sí ¿Cuál es el precio? Están en mil baros ¿Las vas a comprar? ¿La comprarás? Supongo que sí Llamaré a tu abuela Para que venga a buscar más tarde Gracias por la compra Vale gente Perfecto Yo me acuerdo que en mi barrio No había farolas en la calle O sea que esto de que hayan farolas Todavía es un barrio De gente con dinero En mi barrio gente No había iluminación Y creo que todavía no hay No había alumbrado público Hola MetalPunky Gracias por el Prime Es difícil pero mi familia lo consiguió Enhorabuena Grande A ver ¿Qué? ¿Qué por aquí? Vamos a hablar con el calvo Buen día Henry ¿Cómo estás? ¿Cómo sigue tu abuela? Buen día señor Jorge Yo ando bien Pero mi abuela Gente no me sale imitar el acento No puedo No puedo No puedo Me da mucha vergüenza No me sale Pero mi abuela está enferma Estoy buscando la manera de salir del país Yo imitaba el acento cuando veía a Betalavers Ahí sí que lo tenía más metido dentro Pero ahora no me sale He perdido el acento gente El acento imitante Yo estoy bien Pero mi abuela está enferma Estoy buscando la manera de salir del país Una lástima Henry ¿Por qué no te pasas por mi taller? Puede que tenga algo para ti Puede ser que me pase por ahí Mi taller está en la playa Al sur de la ciudad Hay un cliente que necesita un muchacho joven Te va a interesar Eso suena sospechoso Tengo que hablar primero con el cliente A ver qué es No te preocupes Henry El cliente te explicará Ay Dios ¿Qué quiere de mí? El cliente ese Hola Henry Anoche el vecino no nos dejó dormir con su música a todo volumen Sí Mi abuela no pudo dormir bien en la noche ¿Y esto para qué es? Hoy es lunes ¿Qué quieres hacer hoy? Ah vale Esto es para irme ya a la parada Estas rutas solo están disponibles en la versión extendida del juego La versión extendida Casas de concreto Tiene 43 finales Y más de 25 horas de duración Dios 25 horas Esta es en la versión Techos de lámina Vamos a nuestra primera chamba Maldita inflación Había reunido 8000 pesos para comprar un carro Ya el carro cuesta 12000 Qué horrible tío Joder No lo puedo creer Anoche tuve que recorrer toda la ciudad para conseguir un kilo de arroz Ay pero los comentarios de la gente Es tristísimo Me gusta caminar por esta parte de la ciudad Por acá casi no roban Casi A ver esta Si te ofrece algo Sí ¿Qué necesitas? Nada No me vas a perder mi tiempo Madre mía Henry Cerrado Este sitio está siendo reparado para ponerlo de nuevo en marcha Tal vez necesitemos personal dentro de poco Pase constantemente si está interesado Vale bueno ahí tenemos posibilidad A ver esto qué es Este es el restaurante Este sí A ver Ya ni respetan a las personas mayores Hace dos días me robaron los zapatos Durísimo la verdad Se están tardando mucho con lo que pedí Vale aquí buscan camarero Buen día ¿Ordenará algo? Disculpe Vengo por el trabajo de repartidor Oh claro Después de la puerta Vale pasamos Para buscar el trabajo El buen Henry trabajante Gente para salir adelante y escapar de lata Salir de latinamérica A ver Es una realidad bastante dura y cruel ¿Eres el nuevo repartidor? Qué bueno que llegas Estamos cortos de personal Casi todos se han ido del país Sí Soy el repartidor ¿Qué tengo que hacer? Pasa la puerta que está en el pasillo y entrega esto El transporte te llevará al sitio Entendido Bienvenido a este trabajo Repartirás comida en los distintos apartamentos El oficial de seguridad te dará los detalles de dónde serán las entregas Si entregas la comida en el sitio equivocado se te restará dinero y el estrés aumentará Si la entregas bien tu dinero aumentará Te puedes ir en cualquier momento pero si no haces tu trabajo bien no te pagarán Vale 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 está bien Sí Buen día ¿Qué se le ofrece? Buen día Soy el repartidor Vine a entregar unos pedidos Claro ya le digo cuáles son los apartamentos Está bien Los apartamentos son los siguientes Apartamento B24 pizza familiar B32 hamburguesas B21 ensalada B33 pizza individual Si se te olvida puedes volver y hablar conmigo Te diré de nuevo cómo son las entregas Ay mamón Pero cómo me voy a acordar de todo Le voy a sacar una captura gente Voy a hacer trampita Le hago una captura Y me la dejo guardada Ahí está Si es que todo en grande gente A ver me la pongo aquí en la esquina Ahí Perfecto Ahí está Vale tengo que subir Parece que no funciona el ascensor Tengo que ir a pie Eh ok Apartamento B21 ¿Qué entregarás? Ensalada Bien hecho Te dieron 150 pesos de propina Apartamento B22 En el 22 ya no me queda Tengo que ir al 24 B24 Vale en el 24 es una pizza familiar Bien hecho Te dieron 150 de propina Ahora vamos al B32 B31 nada B32 es una hamburguesa Y en el B33 una pizza individual Bien hecho Te dieron 150 de propina Perfecto gente He entregado todo En teoría ya está ¿No? Todo bien A ver hablamos con el jefecito Parece que ya terminaste tu trabajo Bien ¿Estás seguro que quieres regresar? No O sea Pero págame cabrón Ya está el trabajo Pero ¿Cuándo cobro? ¿Y el dinero? Ah vale ya lo tengo Ya tengo el dinero puesto Perfecto Tu trabajo fue perfecto amigo mío Según una vez te veo de nuevo Te daré trabajo Más 1200 pesos 4600 Ya está Ya nos podemos ir de la tan Bueno todavía no Pero casi Suerte con el trabajo Bueno Está bien Está bien A ver vamos a entrar a este edificio Hablemos con este hombre Empresa asquerosa Llevo dos meses esperando mi liquidación Y aún no me la dan Mierda Estoy contando con ese dinero Para comprar comida Joder Buen día ¿Necesita algo? Sí Vine a preguntar por mi liquidación Necesito saber si está lista O para cuándo lo estará Dígame su nombre y su apellido Henry Henry Méndez Lo siento Su liquidación aún no está lista Puede seguir viniendo a preguntar ¿Pero por qué? La liquidación que es el suelo ¿No? Franzaso Gracias por el prime ¿Cómo estás? Eh 41 meses Qué bestia Muchas gracias ¿Me podría decir cuándo estará lista? Necesito el dinero con urgencia No tengo ni idea Puede venir todos los días a preguntar Gracias por venir Claro, claro Más uno de estrés Oh no Mierda gente Tenemos un nivel de estrés El pobre Henry Si llevamos a un nivel alto Se hace la automunición Disculpe No puede subir La liquidación es un sueldo mínimo Que te dan cuando te sacan de la tamba Ah vale, vale Entonces sí que es como el paro Vale Pues ni siquiera me dan la liquidación gente Falsísimo esto O sea Igual es muy real Pero Joder Qué cabrones Pues nada Hay que volver gente ¿Estás seguro que quieres regresar a tu casa? No, no, no Aún no Vamos a seguir mirando A ver Cerrado Este sitio está siendo reparado Pues ya está Ya no me queda nada más que hacer aquí Creo que no Regresamos Si se te está acabando el champú Échale un poco de agua Lo puedes rendir por unos días más Los consejos Tío Es tristísimo Es horrible Hoy es martes No olvides comprarle las medicinas a la abuela Muy bien Abuelita ¿Cómo andas? Henry Acabo de ver en la televisión que los jóvenes salieron a protestar para mejorar la condición del país Es algo admirable Puede que me acerque al sitio abuela Bien Vamos a leer el periódico Leamos sobre economía El presidente pide que se siembren vacas para superar la crisis económica ¿Cómo que se siembren vacas? El presidente del país propuso sembrar vacas para generar más alimento en el país También recordó a la oposición no dar discursos de odio y advirtió que de seguir así les dará con todo el peso de la ley ¿Cómo que sembrar vacas? Matan a Kevin por ajuste de cuentas El día de ayer se registró un enfrentamiento entre dos delincuentes En el sitio quedó el cadáver de Kevin La policía presume que se debe a un ajuste de cuentas Kevin tenía antecedentes penales por robo, homicidio y secuestro Este se encontraba solicitado por la policía desde hace dos meses Pero el Kevin, tío, qué cabrón Esa es referencia a Nicolás Maduro Nicolás Maduro dijo de sembrar vacas Pero, qué animal Vale, gente, hoy me voy a poner la skin del Brian Ahí está Vamos a ver si ya pagó el internet Ver correo electrónico Pornhut Su prueba gratuita de Pornhut ha expirado Le recomendamos que afilie su tarjeta de crédito para seguir disfrutando de nuestro servicio Bueno, supongo que se acabó Por fin el vecino pagó el internet A ver, redes sociales La bebesita Marcano hizo una publicación Kevin, has destrozado mi corazón ¿Por qué te dejaste matar? Nunca se me olvidará la vez que me enseñaste a disparar Vuela alto Hoy se nos va a un angelito al cielo Esta es la mejor mamaga que he visto hoy Tienes un nuevo mensaje del profesor Gustavo Henry, acabo de enterarme que dejarás la universidad Tienes mucho potencial, Henry No abandones tu sueño por una mala situación Si quieres trabajar conmigo en el proyecto que estoy desarrollando Puedes venir a mi casa Recuerda que vivo en los departamentos que están en el norte de la ciudad Por fin, el vecino pagó el internet Vale, vamos a mirar los vídeos Influencer Amigos, esta mañana me conseguí con un tipo bastante errado en el cine Que está en el oeste de la ciudad Me está ofreciendo dinero para grabar una peli En el cine y piratearla Tengan cuidado Está ofreciendo dinero, puede que lo vaya a ver O sea, ofrecen dinero para que la gente se cuelen en el cine a ripear películas Pero qué locura es esta Gente, los delatan ¿Cómo de real es eso? Sí que lo hacen Pero no entiendo O sea, no entiendo No entiendo Me supera eso ¿Cómo? ¿Cómo que muy real? O sea, hay gente Que paga dinero a gente que va al cine Para que la graben Y luego les pasen la grabación ¿Pero por qué? O sea, para vender los DVDs ¿Qué dices? Antes cuando vendían CB Ahora no se ve mucho Bueno, claro Ahora con internet no se ve mucho Lol ¿Qué dices? Y la grabación la vendes en DVD ¿Cómo? A mí me querían pagar para grabarla de FNAF Le ofrecien dinero a otra persona Por si los pillan No tener causas legales Porque es multa tocha No me lo puedo creer Es en serio ¿Qué dices? Qué locura Yo no sabía ese lore profundo de LATAM What the fuck No tenía ni puta idea Wow, durísimo eso Eso sí que no lo sabía En mi país se puede Mientras no sea algo nacional ¡Qué locura! Me falta LATAM, ¿eh? La verdad es que sí Lore de LATAM Pero ese lore es muy profundo A ver, vamos a ver sobre política Leader de banda criminal organizada Anuncia su postulación a la presidencia A las elecciones presidenciales No me lo creo William Gómez Alias Willy Masacre Anunció por redes sociales Que se lanzaría presidente Su publicación recibió múltiples críticas Había gente que lo apoyaba Y gente que lo repudiaba Dios ¿Qué quieres ver? Vamos a ver las noticias 4 personas desaparecidas en altamar Estas 4 personas habrían intentado salir del país de esta manera No se confirmó si siguen con vida Esta práctica se ha vuelto bastante común en el país Debido a los altos costos de un pasaje en avión Dios Farándola Hoy estaremos conversando con el actor Álvaro Alvarado por vía telefónica Le preguntaremos acerca de su vida personal ¡Perfecto! Algo que no le interesa a nadie ¿Vale? Canal del gobierno Hoy le hemos pedido a la policía y a los tribunales Que eliminen toda acusación en contra de William Gómez Alias Willy Masacre Esto puede ser el próximo paso a la evolución de un país Imagínate lo revolucionario que es que un delincuente quiera ser presidente Obviamente un partido político del gobierno le dará apoyo ¡Claro que sí! El gobierno debe trabajar en conjunto con el pueblo No cree que deberían poner tras rejas a William Tiene crímenes como secuestro, extorsión, homicidio Tiene crímenes ¿Y eso qué importa? Dios nos enseñó a perdonar Nosotros queremos un mundo bonito y sin odio Los que deberían estar tras las rejas son los de la oposición Dando discursos de odio contra el gobierno Ellos sí que son una amenaza Pero tío ¿Qué cojones? ¿A ganar opositor? Hoy tendremos una marcha pacífica en el oeste de la ciudad Nuestra manifestación será para que el gobierno Exigirle al gobierno que solucione la situación Y haga algo con la crisis que se nos viene Hacemos un llamado a la juventud que quiere hacer algo bueno por este país Para que también se unan a la causa Dios, qué dura realidad A ver, hablemos con la señora Henry, acabo de ir en la tele que los jóvenes salieron a protestar Vale, este ya lo leímos antes Puede que me acerque el sitio, abuela Uf, esa marcha pacífica no va a ser muy pacífica yo creo Musicote ahí Tic, 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 tic Hola Henry, anoche escuché Kevin otra vez golpeando a Yamilez Le toqué la puerta para ver cómo estaba Y me dijo que todo estaba bien Le he dicho varias veces que denuncie a su marido pero no quiere Pero tío Está cerrado, creo que Andrés no está en su casa Ay Dios, qué duro Mi Pedro aún está dormido Es buen muchacho Pero no quiere trabajar porque no se quiere humillar Estoy esperando a cobrar mi pensión para darle un regalo Vale Levántate Pedro Es que no hizo la acera, joder Pero tío The fuck El buen Henry No, mierda No, no, no Me van a robar Qué cuentas Roberto Henry Hace poco mataron uno de los nuestros Hay una vacante libre Necesitamos una persona rápida que tenga las bolas para agarrar una pistola Yo no lo sé No te cagues en los pantalones Henry Hay mucho dinero de por medio Salir a robar Al aceptar este trabajo recibirás grandes cantidades de dinero Sin embargo tiene muchas consecuencias No te apures Henry Algunas veces estamos en el oeste de la ciudad Si me ves acércate Puede que te interese trabajar conmigo No, 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 no Henry es honrado, gente Tenemos que comprar las medicinas de la abuela ¿Cuál es el precio? Están en 1.400 Están subiendo por la inflación Sí, la compro supongo Dios, qué horrible tío Joder, es que acabo de levantarme Y ya he perdido 1.400 Latam Coins ¿Y el perro este? A ver, el niño que juega con Carlitos Mi mamá se metió a la casa con un señor El señor me dio dinero Y me dijo que saliera a jugar Turbio Turbio Grande, gracias por la Zoom Morco Bienvenida O bienvenido Vale, estas rutas son para el otro modo de juego Ok La mamá de Carlitos, gente Está dándole al asunto, eh Vámonos Vámonos de aquí Vámonos ya Hoy es martes ¿Qué debería hacer? Tendría que ir a sacar documentos O podría ir a apoyar a la oposición Vamos a apoyar, gente A la manifestación pacífica Que no va a ser nada pacífica Eso está claro Ese de ahí arriba de la moto Tiene pinta de ladrón Ay, Dios A ver Madre mía ¿Este quién es? No, no, no Me atraparon Oiga, compa No quiere colaborar con este hombre pobre No, no traigo dinero, men Y ando un poco apurado ¿Sí? Dame todo lo que traes Si no lo haces Te voy a disparar entre las cejas, compa Mierda No, tío Menos 500 Menos 500 Latam coins Y más uno de estrés Me cago en la perra madre Joder Qué horrible la experiencia de Latam, tío Ya me han robado Todo en orden, joven Me acaban de robar, cabrón Ya estoy harta de todo esto El dinero cada día se devalúa más y más Me cago en todo Edificio en venta A ver ¿Qué es este lugar? Este es un sitio de las cariñosas Hola, guapo ¿Quieres divertirte un rato? Serán 2500 pesos Y te bajaré 5 de estrés No, 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 no Aún no tengo tanto estrés Un chico guapo Divirtámonos No, no Henry, Henry, Henry Henry, contrólate Henry, control, por favor Vámonos El Henry, tío Por favor Terrible Voy a guardar, eh Antes de que me sigan asaltando A ver A mí nunca me han robado, gente Nunca en la vida me han robado Para mí esto es nuevo Oye ¿Quieres ganarte un dinero? Amigo Todos quieren ganarse un dinero ¿Qué hay que hacer? Ese es el espíritu Mira, me han metado de casi todos los cines No puedo entrar Pero tú sí puedes Te daré una cámara Y quiero que grabes la peli de estreno La de los rencorosos Game Over Te daré 3000 3000 Latam Coins Dame esa cámara Yo lo hago No me quiero meter en problemas A ver A ver Esto es ilegal Pero no le estoy haciendo daño a nadie Así que dame la cámara Mi sueño siempre ha sido ser pirata Dame esa cámara Aquí tienes Préstame atención Busca un sitio en el cual sea muy poco probable que te descubran También toma esto 350 para que pagues la entrada Bien, bien, bien Vamos allá, gente A piratear películas El Henry, tío Hola Bienvenido ¿Quiero una entrada? Sí Quiero una entrada para los rencorosos No quiero palomitas ¿Quieres una sola entrada? Sí ¿Por qué pone cara de lástima? Perdón La entrada le costará 350 varos Dámela Déme la entrada Aquí tiene Ay, por favor ¿Por qué pone cara de lástima? Madre mía, es buenísimo Debo buscar un sitio Donde pueda grabar bien Y que no me descubran Ah, vale ¿Cuál puede ser el lugar? Yo creo, creo, creo Yo diría que aquí está bien Este sitio parece bueno Lo haré aquí Mierda Se sentó mucha gente a mi lado Bueno, me voy a arriesgar Aquí voy Visitantes del cine Oigan Buscan a la gente de seguridad Hay un tipo aquí grabando la película No me deje concentrarme Así que grabando la película Te vas de aquí No, 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 no Mierda Me sacaron del cine Más dos de estrés Tengo ya cuatro Si llego a siete Me pego un tiro Más nunca vuelvas a entrar a este cine No, tío No No sirves para nada, amigo Fallaste ¿Qué hago? Cargo la partida, gente No, no, no Hay que ser fiel a la ruta Hay que ser fiel, gente No puedo No puedo hacer otra Extraño a mis nietos Todos se fueron para buscar un mejor futuro A ver, este que anda vendiendo ¿Qué hubo, mijo? Va a querer algo ¿Qué hubo, mijo? Va a querer algo No, máster Ahora mismo no Vale, no podemos comprar de nada ¿Y esto es qué? Multitud Maldito ladrón Te vamos a quemar Ya no me diga golpeando Perdón Perdón Mamá Ayúdame Vamos Quémenlo Péguenle fuego No, 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 no Me robó de nuevo Mierda, otra vez No Para, para, para Oiga, compa No quiere colaborar No, no, basta No, de nuevo, no Otra vez No, tío No puede ser Pero estoy al lado de una multitud Mata ladrones, tío No Otro más No puede ser, tío No puede ser No puede ser No puede ser No paran de robarme, gente Me cago en todo ya Qué asco Si te quieres unir a nosotros Tienes que hablar con los líderes del partido Quieres pertenecer al partido Habla con el encargado de registrar a las personas Es la persona que está al lado mío ¿Estás interesado en luchar por tu país? Sí Así se habla, muchacho Necesitamos más personas en nuestro partido Para ganar las próximas elecciones Bien, me gustaría saber en qué puedo ayudar Esa es la energía, muchacho ¿Cómo te llamas? Me llamo Henry ¿Y usted? Mi nombre es Fernando Y el amigo que hasta allá se llama Sí, él sale siempre en el canal opositor Creo que se llama Manuel Flores Exactamente Tú sí lo sabes Escucha, necesito que hagas lo siguiente Puedes caminar por los alrededores Y buscar personas que quieran apoyar No porque me roba No, basta No sé si los pueda convencer Pero haré el intento Escucha, Henry Quiero que te pongas como testigo de Jehová ¿Me entiendes? Sí, te entiendo Perfecto Con que traigas al menos a dos personas Bastará Cuando termines Te daré un carnet oficial como miembro Te servirá mucho Entendido Camina por el sitio Y trata de convencer a las personas De unirse al partido Ok Muy bien, perfecto Una es nuestra lucha, amigo Hazlo por el país A ver Vamos a preguntarle a este ¿Qué hubo, mijo? ¿Va a querer algo? Vale, no A este no lo podemos unir ¿Sabes dónde pasarás tu vida después de la muerte? ¿O te quieres unir a la banda? A ver Vamos a preguntarle esto Disculpe No soy religioso ni nada Solo fue un chiste Para romper el hielo La verdad es que estamos reuniendo un grupo de personas excepcionales Y tratar de... Nah ¿Quieres ser opositor? Ah, cabrón Me hiciste el día Creo que quiero ser opositor Vale Menos uno de estrés Y un nuevo partidario A ver el de la moto El Henry ¿Qué tal, Henry? ¿Interesado en trabajar conmigo? Hoy hay muchas víctimas Nosotros los despojadores de pertenencias Tenemos nuestras navidades aseguradas ¿Qué dices, Henry? Te doy una pistola y hacemos dinero Ten cuidado de no robar tanto Los polis te pueden caer en tu casa No No quiero problemas Te cagas, mi Henry Sí, sí, me cago Me cago, me cago, me cago vivo No sé si allá hacen eso Pero los testigos de Jehová Tocan tu puerta los domingos en la mañana Y son muy pesados Sí, aquí también hay muchos testigos de Jehová También vienen a molestar No, no, no Me roban ¿Qué ocurre, hijo? Doña ¿Quieres formar parte de algo? ¿Qué puede ser? Una sea la oposición Lo siento No estoy interesada Fallaste Más uno de estrés ¡Me roban! ¡Socorro, señora Doña! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Me iba a robar de nuevo! Pero, tío, ya van tres robos Ya van tres robos seguidos A ver, si quiero unir No sirves para nada, amigo Ah, no, si a este ya le fallé A ver, la Doña ¿Necesitas algo? Tienes cara de María Me llamo Andrea Tus rasgos de mujer guerrera ¿Sabes, Andrea? Te confundí con María Por tus rasgos de mujer guerrera Cuando te vi Me llené de valentía y fuerza Necesitamos gente como tú Yo no sabía que transmitía eso Cuenten conmigo Vale, tienes un gran poder de convencimiento Menos uno de estrés No me sale cuánto nivel de estrés tengo ¡Ah, sí, tengo cinco! Si llegas a siete Henry se suicidará Eres más eficaz de lo que pensé Estaría perfecto tenerte de nuestro lado Tienes un buen futuro Gracias Hago lo mejor que puedo Toma, aquí está tu carnet ¡Bien! He recibido carnet del P.O.E.D. No te sirve de nada ¡Ja, ja! La puta madre Habla con Manuel antes de irte Puede que le haya gustado Lo que hiciste y te necesite Vi lo que hiciste Acércate el jueves al centro de la ciudad Tengo un trabajo para ti ¿Qué dices? Está bien, ahí estaré Este gobierno corrupto e inepto Solo nos ha hundido más y más Bien, me puedo ir Antes de que me roben otra vez Hoy he perdido dinero Consejo Asegúrate de tener al menos Un conocido en un hospital público Del contrario Vas a morir en la sala de espera ¡Ja, ja, ja! Pero, tío ¿Qué mierda es esto? Por favor Hoy es miércoles No olvides comprarle las medicinas a la abuela Vale, gente El jueves tengo que ir al centro Que no se me olvide Vamos a cambiarnos de ropa hoy Me voy a vestir Como Henry de otro universo Henry Henry de color de piel más Bueno, en fin Vamos a ver el PC ¿Qué hacer en la computadora? Vamos a ver el correo Banco Capital Su registro de actividades del último mes Es de cero Su saldo disponible es de 50 Latam Coins ¿50? ¡Ja, ja! Pensé que tenía cero ¡Ja, ja, ja! Siempre optimista, gente A ver, vamos a ver redes sociales El opositorcito Hice una publicación El periodista conocido como Tommy Denunció que está siendo perseguido por sicarios En días anteriores El periodista se jugó la vida Al publicar fotos de un alto mando del gobierno Haciendo actos ilícitos La última vez que se vio a Tommy Estaba en el centro de la ciudad Protejamos a Tommy Hashtag En el centro, ¿eh? Creador de contenido Amigos Hay una leyenda urbana Bastante rara Que dice lo siguiente Hay un sujeto extraño Vestido de morado Y lleva sombrero Si lo ves todos los días De lunes a domingo Este te preguntará El domingo ¿Quieres que te muestre la verdad? Si le dices que sí Este te transportará a un sitio Y conocerás la verdad de este mundo Pero ¿Cómo que un hombre morado? Eso es medio turbina Matan a un hombre Para robarlo En las afueras del hotel Conocido Fue dejado el cuerpo Sin vida de un trabajador Del hotel El desafortunado Se disponía a irse a su casa Luego de salir De su jornada laboral Pasadas las 10 pm El trabajador fue abordado Por dos sujetos en moto Estos le pidieron Que les entrara sus pertenencias La víctima se negó Y le propinaron Dos disparos en la cabeza Francisco Pinto Trabajaba en el hotel Desde hace 6 años Economía Empresarios No quieren invertir en el país La junta de comercio Y economía Dio a conocer El día de ayer En una rueda de prensa Que empresarios No quieren invertir en el país Ay, lo de las motos Fue el Henry O sea, fue el amigo de Henry El de el motochorro No Ya que esto les causa Pérdidas millonarias No ven ganancias en las ventas Hoy estaremos entrevistando A William Gomez Mejor conocido como Willy Masacre Bienvenido, Willy Bueno, quiero agradecerles a todos Dándoles las gracias por Bueno, la invitación, pues Aunque no me gustó mucho Que me hayan quitado Mis pistolas en la entrada Yo hubiese sabido eso Y no fuéramos vendido No fuéramos venido Claro, claro, Willy Pero debes decir Hayan y hubiéramos Bueno, no importa Willy De quedar electo Como presidente En dos años ¿Qué harías? Bueno, primero que nada Lanzar una ráfaga De disparos al aire ¿Me entiendes? Eso lo hacemos nosotros Para celebrar algo Que nos haya hecho feliz Pues, bueno Después celebro por dos semanas Tomando whisky Con mujeres en una playa Como primera orden presidencial Hago una ley Donde el que salga a robar Por necesidad No le hagan nada Ni preso ni nada ¿Cómo piensas Combatir el hambre y la pobreza? Eso es fácil Para combatir el hambre Hago que toda la comida Sea gratis La gente no tiene que pagar Por comida Los supermercados Y mercados pequeños Que vendan comida Serán cerrados Y se les quitará la comida Para regalársela a la gente Plan sin fisuras Y la pobreza Más fácil Agarro todos los billetes De los ricos Y se las doy a los pobres No más ricos en el país Ellos tienen la culpa De todo Pero tío Claro, Willy A lo mejor ganas Dos elecciones En dos años Pero y este comunismo Exagerado de Willy ¿Qué? Buenos días, Henry Esta mañana me estaba acordando Cuando tú y Andrés Eran niños Recuerdo que siempre Se quedaban hasta tarde Contando historias de terror Sí, abuela Andrés y yo hemos sido amigos Por muchísimo tiempo ¿Cómo te has sentido, abuela? Me he sentido bien, mijo Gracias por preocuparte Bueno, aquí en el barrio No me pueden robar Se supone, ¿no? ¿Este quién es? Oye, bro Si ves a Carlitos Le puedes dar unos billetes Para que se pierda por un rato Su mamá y yo Necesitamos privacidad Y no tengo dinero Para darle Punto, punto, punto Pero qué mamón Encima que viene A hacer el ñacañá A la madre Quiere que le paguemos nosotros Henry ¿Sabías que la vecina Se puso de novia Con un muchacho De color negro? ¿Eso qué tiene de mano? No entiendo Nada Nada Que es negro Como la noche La noche mala Señora, deje los perjuicios Estamos en el siglo XXI Por gente como usted Hay tantos llorones En las redes Henry Hay un señor Que necesita un trabajo El señor me dijo Que se llamaba Max No sé con qué claridad Qué tipo de trabajo es No me dio detalles Te vendría bien Para que agarres un dinero extra ¿Lo quieres hacer? Venga, va Vamos A la primera Estoy ansioso Por hacer ese trabajo ¿Dónde encuentro el señor? Al sur, Henry Está en la playa Búscalo en el restaurante Que está cerca de la playa Vale Uy Complicado eso Es sospechoso Vamos a ir A comprarle las medicinas A la abuelita Aquí está Buenos días Farmacéutico Venís a comprar Medicinas de tu abuela A ver, empezaron costando 1.000 Luego 1.400 ¿Cuánto valen hoy? 1.900 Pero basta con la inflación Las compro ¿Cuánto me queda? 150 Latam Coins Estoy jodidamente pobre El tremendo boquete cae en la calle Dios mío Madre mía Y este Está muerto Puedo escuchar su ronquido Es solo un indigente drogado Ah, bueno Bien Lo normal A ver, Carlitos ¿Dónde estás? Bueno, Carlitos ya no está aquí A ver Vamos a Vamos a la playa Supongo ¿Qué día es hoy? ¿Qué estamos? ¿A miércoles? Te vas a tener que hacer el trabajo de Carlitos Uf Podemos ir A la playa Cine, burdel Y robar Al oeste Pero por favor Vale, vámonos Vámonos a la playa Hoy es miércoles Vale, vale El jueves tenemos que ir al centro Así que hoy nos vamos a la playa El hombre de morado Había un sujeto Que fue dos días seguidos A buscar su liquidación Y se la dieron ¿Dónde me acabo de meter? En el taller del pelón Hola Henry ¿Se te ofrece algo? ¿Sí, no? Vengo a chambear Supongo Vamos para abajo A ver qué hay aquí Disculpe ¿Usted es el señor Max? Sí, ese soy yo ¿Eres tú el que viene por el trabajo? Sí, yo haré el trabajo ¿Qué debo hacer? ¿Limpiar una piscina? ¿Sacar a pasear a los perros? ¿Lavar un carro? A ver ¿En qué consiste exactamente mi trabajo? No No, nada de eso El trabajo que necesito que hagas es diferente ¿Diferente? Sí Estoy buscando una máquina de escribir Antigua de Tepito ¿Sabes de lo que hablo? Sí, pero no entiendo ¿Quiere que se la vaya a comprar? Ya esas máquinas no se consiguen Quiero que las saques de una casa No, no ¿Qué? Escuche Lo que me pide es una locura No me arriesgaré por una máquina de escribir No es solo una máquina de escribir Es más que eso Mira El día que publiqué mi libro Todo estaba a mi favor Los periódicos me iban a apoyar Publicando la noticia Pero entonces La noticia de mi libro En el periódico fue opacada La imagen de una virgen Que llora en la pared Da fe a las personas Así decía la nota que opacó la mía Esa nota se llevó el 90% de la página En la cual también estaba mi nota Demonios desencadenados Nunca fue popular No, tío La virgen en la pared Siempre he querido esa máquina de escribir No puede cumplir mi sueño como escritor Al menos quiero cumplir el sueño De tener esa máquina Tú eres el que casi fue una de Valen Por una partida de LOL Soy tu fan Enséñame a jugar a EDS Soy yo ¿Qué tal? Bienvenido Está bien Me convenció ¿Qué obtengo yo cambio? La verdad es que mi sueño en este momento Es salir del país ¿Quieres salir del país? Yo intenté Pero fallé Y lo peor es que terminé más pobre De lo que era Te voy a conseguir un boleto y dinero ¿Quieres hacer este trabajo? Es súper riesgoso, gente Probablemente me van a navajear Pero bueno, acepto Hagámoslo Bien, ya estamos aquí Allí adentro hay un señor bastante mayor Sé que tiene una máquina de escribir De la que yo busco Ten cuidado donde pisas Y no hagas ruido Si ese señor te escucha Llamará a la policía Y vamos a valer verga Ok, iré con cuidado Entra por el estacionamiento Dios Gente, gente, gente Madre mía ¿Cuánto estrés tengo ahora mismo? Tengo cinco de estrés Como me pillen Me va a subir el estrés Y me voy a suicidar Aquí voy Madre mía Ok Vamos con cuidado Madre mía Ahí está el don Seguro que la escalera cruje Aquí el suelo está roto Ok ¿Dónde está la máquina de escribir? Estará en esa caja ¿Será que la máquina está aquí adentro? Sí Aquí está Ahora voy a salir de aquí Lo más rápido posible Vale ¿No le puedo robar nada más? No, ya está Suficiente A ver, el señor La tenía en una caja Tampoco la usa mucho Ok Salgo Con mucho cuidado Que no me agarre el don Y me voy Vale, gente Gente, gente ¿Queréis salir de la casa? Sí Gente, lo conseguimos Robamos sin peligro Max, ya la tengo Salgamos de aquí Sí, vámonos entonces Gente, lo conseguimos Gracias por esto, Henry Aquí tienes lo que te prometí Has recibido boleto Y 3000 Latam Coins ¿Qué? Pero todavía me estás dando dinero Solo me habías prometido el boleto Quiero lo mejor para mis hijos Te voy a pedir de favor Que llegues a irte a un país Con mejores oportunidades Ayudes a mis hijos en su momento Aún están muy pequeños para irse Pero cuando sean grandes Necesito que los recibas allá ¿Lo puedes hacer? Sí Juro que lo haré Ah, encima Vale, es para que Sus hijos también puedan escapar Nos vemos luego, Henry Gracias por conseguir esta máquina de escribir Está bien Nos vemos luego Oh, vale, vale Estamos haciendo un favor en cadena Hola, Henry Es raro verte aquí Vine a hacer algunas cosas Vale, pues Nos vamos Bien, gente A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Esto era un teatro Más nunca lo volvieron a abrir Vale Vamos hacia abajo A ver qué está pasando aquí La playa está buenísima Para la próxima le pediré a mis amigas Que me acompañen Bien ¿Y este quién es? ¿Necesitas algo? No Disculpe Yo sí necesito algo ¿No es que te has sentido la necesidad De irte de tu país? Es justo lo que me gustaría hacer ahora mismo ¿Qué necesitas? ¿Qué opinas de un gobierno Que con tal de que sus intereses sobrevivan Es capaz de aniquilar un país Con malas decisiones? Me parece lo peor Estamos conectados, amigo Estoy seguro que sí ¿Cuál es tu plan? Ven a mi cabaña Te daré los detalles de mi plan El plan es sencillo ¿Cómo te llamas? Henry Me llamo Henry ¿Y tú? Félix Yo me llamo Félix Mira, Henry Este es nuestro pase de ida ¿Un bote? ¿Quieres que nos ahoguemos como unos pendejos? No, 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 Henry Estás sacando conclusiones apresuradas Estoy 100% seguro Que si nos vamos bien preparados Y preparo bien el bote Vamos a llegar vivos y seguros a nuestro destino No lo sé He visto las noticias Que muchas personas han ofragado Henry, las personas que han ofragado Es porque no se armaron bien para salir Hay más personas que han llegado bien Y es porque se prepararon No, lo siento Lo siento Que se ahoguen solo Yo ya tengo mi boleto Yo me voy Consejo Si compras un teléfono nuevo No regales ni vendas el viejo Cuando te roben Puedes entregar el viejo Y quedarte con el nuevo Hoy es jueves Vamos a ver Esa táctica es milenaria Sí que funciona Dicen en el chat Lo peor es que es canon Yo lo aplico Trucazo Vamos a ver el correo electrónico Señor Henry Méndez Le informamos que a partir de hoy jueves Puede venir a buscar su liquidación Tenga un buen día Vale A ver las redes sociales Jennifer te envío un mensaje Hola Henry Sé que nos dimos un tiempo para buscar Qué es lo que queríamos Ya estoy lista para darte mi respuesta Y qué quiero para mi futuro Sé que han pasado tres meses Desde la última vez que hablamos Espero poder verte de nuevo Te estaré esperando en la playa Al sur del restaurante No, 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 no Tengo un destino Creador de contenido Estos son Siete finales más terroríficos De personas Que trataron de arreglar Latinoamérica Un video de bros Este bros es un crack Ay, buenísimo ¿Qué más puedo ver aquí? Ver vídeos Ah, vale, vale Justo lo acabo de poner Ay, hoy me voy a vestir de albañil Vale Vamos a ver las noticias Sucesos Lo mató Por no darle la contraseña del wifi Carlos González Fue asesinado por su vecino De varias puñaladas El asesino Quien fue identificado Como Marlon Castro Se encuentra fugado La discusión comenzó A horas de la noche Cuando Marlon se dio cuenta Que le habían cambiado La contraseña al wifi A pesar de que Marlon No pagaba por el servicio Se molestó Tomó un cuchillo de la cocina Y se dirigió a la casa de Carlos A propinarle Las puñaladas Luego de que éste Se negara a darle La nueva clave Pero, tío Presidente propone Al sector productivo Bajar precios de los alimentos El presidente del país Propuso a los grandes empresarios Bajar precios de los alimentos Aunque sea Pérdidas millonarias Para el sector comercio Y política A ver cómo le va a Willy Oposición pide al gobierno Un debate Varios miembros de la oposición Pidieron al gobierno Un debate Transmitido por televisión Miembros del gobierno Aceptaron el debate Este será transmitido El día sábado Y será en vivo El Willy va a sacar Las pistolas en directo, gente El día de hoy No nos acompañará Gustavo Quirós El presentador original del programa Ayer fue víctima de un robo El ladrón le propinó Un disparo en la pierna Gustavo está fuera de peligro Pero estará en reposo Tío, todos los días Hay un crimen What the fuck? Farándola Hoy hemos tomado la decisión De terminar el programa Debido a bajo rating A partir del próximo lunes Ya no estaremos más Por fin esta gente Hace algo bueno Canal del gobierno Tenemos el teléfono Al gobernador de la capital Gobernador Puede escucharme Lo escucho bastante bien Gobernador ¿Qué puede decir De las acusaciones Que se le hizo Por agarrar dinero Del estado Para uso personal? Fíjate Lo voy a explicar Sí robé Pero fue un poquito Nada más Yo solo robé Para poder comprar Una camioneta nueva Pues yo como ciudadano No me molesto por eso Ustedes han hecho mucho Por el país Y yo creo que se lo merece Ja, esto es de locos A ver, el canal opositor Federico A muchos nos causa curiosidad Algo ¿Cómo fue tu infancia Y qué te llevó a dejar De ser un opositor Y no irte al presidente? Mi infancia fue bastante dura Recuerdo cuando cumplí 16 años Mi papá no me compró El carro del año Tuve que pasar dos años Con el mismo carro Eso no se lo desea a nadie Me uní al gobierno Porque la oposición No me pagaba lo que yo quería ¿Me estás diciendo Que teniste al gobierno Porque te pagaba más? ¿No te parece Que eso es algo muy rastrero? O sea Tú me invistaste al programa Para dejarme un ridículo Me voy Eres un hijo de puta Pero Bueno Ahí se fue Federico Diputado a favor de gobierno Estas personas son así Cuando les haces preguntas incómodas Insultan y se van Tío Esto es increíble Es una maravilla este juego Ay A ver, ¿qué es esto? Veamos qué mandó mi tía De las Regiones Unidas Una carta con mi nombre Henry No te mandé dinero Pero te mandé unas buenas camisas Y unos buenos pantalones Para que salgas a buscar trabajo ¿Qué concepto tiene mi tía, Demi? Tío Mi padre una vez fue a Estados Unidos Y me trajo ropa buena Cuando yo vivía en Latam Mira, Henry Tu tía nos manda algunas cosas Entre ellas está mi medicina Ya no tienes que comprarlas, hijo ¡Viva la tía de los Estados Unidos! Grande Bien, 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 bien Guardamos Mi expresidente le preguntaron por el bombardeo A unos niños y respondió ¿De qué hablas, viejo? No puede ser Grande la tía, gente Nos ahorramos los mil y pico de este día A ver, Carlitos Esta mañana vino mi tía a visitar a mi mamá Mi tía le dijo a mi mamá Que dejara a su nuevo novio Mi mamá le dijo que él iba a cambiar Y que lo amaba La clásica La clásica Va a cambiar Ya no va a pegarme Henry ¿No quieres ir a la congregación Con los asesinos de Jehová? ¿Puedes venir conmigo? No, señora Gracias, pero tengo cosas que hacer Sacar documentos para salir del país Vamos allá A ver También había otra misión aquí Bienvenido a la embajada de las Regiones Unidas Muy bien A ver este Maldito gobierno de mierda Tenemos casi dos semanas sin agua en mi casa Puros inútiles nos gobiernan El rubio este Todo es una burocracia en este país Me pusieron miles de trabas para sacar un simple pasaporte ¡Qué asco! ¿Y esto? ¿Qué es? La tienda La convenience store Buen día Disculpe Vengo a sacar unas copias Claro Serán 350 total ¿Las quieres? Sí Aquí tiene sus copias Gracias ¿Qué copias tengo? Fotocopias No me acuerdo para qué quería fotocopias ¿Este lugar qué es? ¿Dónde se dirige? Buen día Quiero sacar mi pasaporte El precio es de 2400 ¿Quieres hacer el trámite? Sí, supongo Subo a las escaleras Ok ¿Necesitas algo? Sí, el pasaporte Traje copias No te muevas Te sacaré una foto para tu documento ¡Bien hecho! ¡Ya tenemos el pasaporte! Perfecto Gente Nos ganamos el pasaporte De lujo Nos ha costado mucho dinero Pero bien Migración Atención de lunes a viernes Vale Ah, tenía que ir a hacer lo del dinero Es verdad Embajada Atención de lunes, martes, jueves y viernes Los miércoles no trabajamos La señorita que hace las entrevistas Es una juega muy bonita Le gusta salir los miércoles a la plaza que está al oeste Sus datos Buen día ¿Qué necesita? Buen día, señorita Necesito información sobre la visa Sí, el precio para una cita son de 5200 Si se le niega la visa No se le devolverá el dinero Pero man ¿Qué? Ayer vi como estaban linchando a un muchacho que acaba de robar Por Dios ¿A dónde vamos a parar? Cállate, vieja Hay que toros ladrones a la hoguera Amigo ¿Te quieres ganar un dinero? Es raro que alguien me ofrezca dinero Así ¿Qué necesita? ¿Quién es usted? Yo soy el doctor Suárez Alejandro Soy cirujano Se supone que alguien debía ir a buscar unas medicinas Pero no vino a trabajar Yo estoy de guardia Ay, no Ay, no No me puedo mover de aquí ¿Puedes ir a buscar las medicinas? No lo sé No me voy a meter en problemas Confía en mí, muchacho ¿Quieres buscar las medicinas? Te pagaré 3500 Madre mía Esto tiene pinta de que van a robar los riñones, gente No pasa nada Vamos allá Está bien, lo haré ¿Dónde debo ir? Genial Debes ir al callejón que está Entre el sitio donde sacan las copias y migración Allí hay alguien que te hará entrega de las medicinas Madre mía Este era un hospital privado que el gobierno expropió Ahora está casi abandonado Solo atienden emergencias Los médicos no ganan casi nada Ay, no No, no Esto va a salir fatal Esto va a salir fatal Tengo que ir al callejón ¡Eh, hay un ratero a la derecha! Disculpa ¿Tú eres quien entregará las medicinas al doctor Suárez? Sí, toma Si me has visto no me conoces Si me conoces no me has visto Eh, está bien No sé por qué tanto drama por unas medicinas No, no Gente, hay alguien ahí abajo Vete de aquí No, 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 no Tengo al darón a la derecha Y a alguien ahí abajo ¿Por qué tan nervioso, joven? ¿Por qué viene saliendo de ese callejón? Le puedo decir ¿Estaba orinando o estaba buscando drogas, novato estúpido? ¡Estaba buscando drogas, novato estúpido! Mierda Estaba buscando drogas Tenías que ser un puto oficial de la policía Y según un novato Disculpe, joven Pero no lo entiendo ¿Entender? Lo único que tienes que entender Es que estás a punto de cagar una operación Que llevamos haciendo desde hace tres años El personal de narcóticos Pero... Pero es que... Yo no sé qué Quítate del medio, novato estúpido Vas a cagar la operación Y voy a hacer que te despían por idiota Perdón, señor Conseguimos, gente Lo conseguimos Increíble No se preocupe, gente especial Todo está en orden ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Increíble Vaya Si traes las medicinas Eres un triple hijo de puta Dame mi dinero No te pongas así Aquí tienes ¡Toma ya! Y ahora me tengo que librar del Brian Ese que me quiere robar, gente Eh... Me voy a meter en una tienda Y a ver si salgo Ya se fue No, sigue ahí Sigue estando ahí ¿Cómo lo esquivo? Si voy corriendo por aquí ¡Mierda, gente! ¿Cómo esquivo al Brian? ¡Voy corriendo ahí adentro! ¡Uf! ¡Salvada! ¡Salvada, salvada, salvada! ¡Buen día! ¿Henry? ¿Eres Henry? ¡En persona! ¡Ja, ja! ¡Hola, Geraldine! Henry, dame un abrazo ¿Cuánto tiempo? No has cambiado nada Teníamos casi cinco años sin vernos Claro Aún éramos unos pubertos La última vez que nos vimos ¿Qué te trae por aquí? Solo pasaba por aquí Te vi Y quise pasar a saludarte Henry Un gusto volver a verte Deberíamos vernos un día de estos Y tomarnos algo Claro que sí Nos vemos luego, Geraldine Vale Joder, que tengo 4200 Latam Coins Que no me roben ahora, tío Corre, 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 corre ¡Uf! ¿Estás seguro que quieres regresar a casa? Sí, sí ¡Salvadísima! Se te hizo de noche Y aún estás en la calle Mete tu teléfono en tu lugar privado Y empieza a rezarle al de arriba ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¿Qué harás en la computadora? Vamos a ver el correo No ha pagado su servicio eléctrico De no pagar el servicio Se le cortará la energía eléctrica El día lunes de la próxima semana ¡Ay! Ahora un mensaje de Manuel Flores ¡Saludos, Henry! Espero que estés bien Henry, me gustaría que vinieras a la embajada De las Regiones Unidas Creo que ya tenemos la solución Para salir del gobierno Estaré en la parte de abajo Con un colega Espero puedas venir Hoy es el cumpleaños de Andrés López Envíale un mensaje para felicitarlo ¡Ja, ja! Tiene una mona china de perfil ¡Qué virgo! Iré a felicitarla en un rato Vale Vamos a ver vídeos Muchachos Hoy les traigo un link Para que descarguen este juego Que salió nuevo de manera gratuita El juego es de bajos recursos No sé si mi computadora Pueda correr este juego ¿Cómo lo puedo descargar? ¿Comprar en la tienda O piratearlo? ¡Piratearlo! ¡Le ven anclas mis piratas! Velocidad de descarga 3 kb por segundo Tiempo de descarga 3 años ¡No! ¡Qué horror, tío! Vale, a ver Vamos a ver el periódico Sucesos Matan a empleado En local de comida En el norte de la ciudad El día de ayer pasadas las 9 pm Fue asesinado a disparos Roberto Castillo Roberto atendía en la barra del restaurante Que está al norte Tío, ahí donde fui a trabajar En horas de la mañana del día de ayer Roberto sostuvo una acalorada discusión con un cliente El cliente, el cual no ha sido identificado Se molestó con Castillo Porque no había papel sanitario en el baño Castillo le dijo que no quedaba más papel Por lo que el cliente se fue Pero no sin antes decirle que volvería más tarde Y le haría una visita Roberto tenía 25 años Y estaba a punto de graduarse Como contador en la universidad central Tío, pero es contra Con el que estuvimos trabajando El gobierno empieza a sancionar dueños de comercios Que no vendan comida a mitad de precio El presidente del país Empezó la persecución En contra de los comerciantes Que no acaten las nuevas reglas Entrevistamos a uno de los dueños Y le dijo lo siguiente Fíjese señorita Yo no puedo comprar un kilo de arroz al mayor Que me cueste 400 Y venderlo a 150 Eso me causaría pérdidas Luego, ¿cómo compro productos para rebastecerme de nuevo? El presidente advirtió que quien no siga el mandato presidencial Será puesto tras las rejas Joder Política Willy Masacre El nuevo héroe de los pobres Willy Masacre fue tendencia en las redes por unas cuantas horas Debido a un post que hizo en horas de la tarde Donde dijo que todo lo que su banda Le roda a los ricos Será entregado a los pobres El post recibió mucho apoyo de personas De bajos recursos El mismísimo presidente hizo una publicación Felicitando a Willy por la iniciativa Pero tío ¿Pero qué es esto? A ver las noticias Fueron encontrados los cuerpos sin vida De las cuatro personas Que habían tratado de salir del país ¡En una lancha! Con esto suman 35 La cantidad de personas que han muerto de esta manera El colega que quería escapar Esta mañana soñé con tu mamá Henry Hace ya 20 años que dejó este mundo Y te trajo a ti Eres el último recuerdo de mi hija Tristísimo gente Tristísimo Todo mal Henry Se acaban de llevar preso al vecino Al que le robabas wifi Dijeron que pirateó un juego ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pobre Andrés! ¡Tío! ¡Se lo llevaron preso el día de su cumpleaños! ¡No! ¡No! Esta mañana escuché a Marisol discutiendo con su nuevo novio No quiero ser chismosa Pero parece que fue porque Carlitos no les da privacidad ¡Ay no! Se llevaron a Andrés preso gente A ver Carlitos Me estoy escondiendo El novio de mi mamá empezó a discutir con ella Luego empezó a golpearle y se fue Luego mi mamá me quería golpear a mí Henry no le digas que estoy aquí No le diré nada campeón ¡Pobre Carlitos! ¡Ay por favor! ¿Pero qué está pasando? Henry le vas a comprar las medicinas a tu abuela No, no es necesario Vale, hasta luego Por vender todo muy caro ¡Qué horrible vida! Vale, ¿y a dónde tengo que ir ahora? El viernes Me dijeron que ya tenían solucionado Espera Vamos a leer el correo de nuevo Carlitos llora por diversos tromas de infancia Qué mal que Henry no tenga hermana Entonces podría pasar la noche con la hermana Y tener un poco de cariño Para bajar el estrés A ver Saludos Henry Espero que estéis bien Me gustaría que vinieras a la embajada de las regiones unidas La embajada estaba en el centro Tengo que ir sí o sí O sea, también tengo que ir a cobrar la liquidación Pero, pero Es prioridad lo de la embajada Vamos a la embajada La liquidación la cobraré al día siguiente Vamos al centro A la embajada Oh, está el Brian ahí Me quiere robar ya Acabo de entrar y ya me quiere robar Embajada Bien, vamos ahí ¿Dónde está el manín? Tú tienes que ser Henry ¿Sí? Henry, qué bueno que estás aquí Me alegra ver que estás bien Henry, te presento a Ryder Hola, Henry ¿Ryder? Lo he visto en la televisión Usted no se llama Ryder Usted se llama... Mi nombre es irrelevante, Henry ¿Sabes qué haces aquí? Ni idea Ryder, descubrí algo interesante Pero necesitamos pruebas Te necesitamos para conseguir esas pruebas Sí, encontré el momento perfecto para conseguir esas pruebas Necesitamos a alguien que no conozcan para que se infiltre No lo sé Puedo morir Si haces las cosas bien, no te descubrirán ¿Quieres ir? Venga, vamos Entonces vamos A la primera, gente Ya estamos aquí Mira, Henry La cosa está así Estos últimos días ha habido un incremento de robos a camiones con mercancía Bien, ¿cuál será mi tarea? Estas acciones han afectado a muchos empresarios Tengo la corazonada que en esto hay gente del gobierno Y además me enteré de que allí dentro está la mercancía robada Me pasaron el dato que se reunirán esta noche los involucrados en esto ¿Sabes lo que eso significa? ¿Quieres que obtenga las pruebas? ¡Exacto! Quiero que fotografies y grabes todo lo que puedas Escóndete bien Te daré mi teléfono y quiero que grabes y tomes fotos con él también La verdad, puedo tomar las fotos con mi teléfono y luego pasártelas Aunque mi teléfono tiene una resolución de 5 megapíxeles No, ten mi teléfono Tiene mejor resolución Ahora entra y ten mucho cuidado cuando lleguen Y si puedes, trata de grabar a los involucrados Vale, ahí voy Madre mía, Henry ¿En qué te estás metiendo? Mira, ahí ¿Quieres entrar? Sí Vale Le sacaré una foto Vale, le saco foto a la mercancía Cuidado con los cristales rotos Le sacaré una foto Con cuidado, Henry Con mucho cuidado No la líes Sacamos otra foto Perfecto Vale Toda la mercancía fotografiada Perfecto, ya tengo las fotos ¡Mierda! Viene llegando alguien Debo esconderme Corre, 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 corre Voy a tratar de quedarme lo más callado posible ¿Qué? ¿Es el presidente? Willy Masacre Madre mía El Willy Presidente Hice justo lo que me pidió Le pedí a mi gente que interceptara los camiones con mercancía Y hemos robado todo esto Gracias por tu ayuda, amigo Willy Ahora solo tenemos que repartir todo esto a los pobres La táctica es simple Le quitamos a uno Y le damos a cien Esa es la mejor táctica que he visto, presidente Los ricos me pueden odiar Pero en los barrios me aman Todo porque yo les regalo Pero hay gente que no me quiere en los barrios ¿Usted cree que yo pueda ganar las próximas elecciones? Estoy seguro que sí Yo no quiero seguir siendo presidente Porque se viene una crisis gigantesca Si siguen el poder la gente vendrá por mi cabeza Pero si hay otro presidente las cosas cambian Ellos no van a querer tu cabeza Ellos querrán que tú soluciones Ya tengo todo el dinero que quería Me iré a otro país a vivir el resto de mis días Tremendo mamón ¿Me quiere dar algún consejo, presidente? Sí Vas a replicar mi jugada y todo saldrá bien ¿Cuál? Créales un enemigo ficticio Y de todo lo malo que pase Cúlpalos al enemigo Llénalos de resentimiento Regálales cosas mínimas Para que crean que eres bueno Haz que crean que todos los opositores A tu gobierno son malos Y que perjudicarán negativamente a los ciudadanos Gánate la confianza Y manipula a los generales del ejército De esa manera te serán leales Y las posibilidades de que te den un golpe de estado Serán mínimas Yo siempre les veo a mis generales Casas, carros y mucho dinero Madre mía, estás soltando factores, ¿eh? Entendido, presidente Presidente, le enseñaré la mercancía Empecemos por acá adelante Putas, tengo que salir de aquí Ya grabé todo Tengo que cuidar de no hacer ruido Pero, pero, me van a ver Con cuidado Con cuidado ¿Por dónde entré antes? Como dijo el sabio Vámonos a la verga, Henry Mierda, el teléfono de Raider comenzó a sonar Allá adentro se escuchó algo Maldición, deja de sonar Carajo, se me cayó al suelo No me da tiempo recogerlo Tengo que salir de aquí Y se va Cagaste, Henry El móvil siempre se pone en silencio, hombre ¿Qué pasó, Henry? Bro, tenemos que salir de aquí Como botellazo de prosti... Tu teléfono comenzó a sonar Y todo se fue al carajo Mierda, Henry Olvidé quitarle la alarma Vámonos ¿Cómo les fue? Creo que bien Henry, ¿grabaste? Sí, grabé Tomé las fotos Pero cuando tu teléfono empezó a sonar Se me cayó al piso No me dio tiempo de recogerlo Mierda, Henry No puede ser ¿Ahora qué hacemos? Lo siento Lo único que les puedo decir Es que el presidente Willy Massacre Están haciendo cosas muy malas Pero no nos podemos acusar sin pruebas Carajo Bueno, no importa Aún nos queda el debate de mañana ¿Crees que tenemos posibilidades De ganar Raider? No lo sé Tú estás aquí Y si hablamos con sinceridad No creo que haya otra persona Más preparada que tú Para el debate Pero se han dejado el móvil De Henry O sea, de Raider Lo van a pillar Y lo van a masacrar Tendrás que hacerlo tú, Raider Tenemos una oportunidad única Para quitarle la careta Al gobierno Tenemos una ventaja Si me permiten decirles algo No lo sé ¿Me escucharían? ¿Tenías algún plan Para desenmascarar al gobierno? ¿Por dónde empiezo? Miren Creo que desenmascarar al gobierno Es un error fatal ¿Qué dices, Henry? Esa es la mayor ventaja Miren Ya el 95% de los ciudadanos De este país Saben todo lo malo del gobierno Incluso sus simpatizantes Si se ponen delante de un micrófono Y dicen algo Que ya todos saben No generarán ningún impacto ¿Qué propones? Les puedo hablar de esto Con toda la seguridad que tengo Como ciudadano Estoy cansado De ver a políticos Hablando solo de problemas Y no de soluciones No sé si me explico bien El problema que tenemos En el país No viene solo De una crisis política También viene De una terrible crisis social Que está sumergida En la ignorancia Sinceramente No creo que decir Que el gobierno es corrupto Los ayuda en algo Ya todos lo sabemos De hecho Hay personas que dicen Sí El gobierno roba Pero comparte con el pueblo Pero terrible Un grave error Que demuestran la ignorancia Y las bajas aspiraciones De las personas ¿Por qué en vez de criticar Al gobierno No criticamos a los ciudadanos? Si somos objetivos Los problemas del país También es culpa de los ciudadanos Ya que ellos son los que Eligen a populistas Que se aprovechan Del resentimiento de la gente Para llegar al poder Joder con el Henry Tendría que ser presidente Ese es un buen punto Henry Pero crees que saldrá bien Yo preferiría No arriesgarme La idea de Henry Es buena Pero eso sería Lo más impopular Que podríamos hacer Ustedes Tomen la decisión Lo pensaré Tu idea me puso a dudar Piénsalo bien Ryder Si bien la idea de gente Es diferente a todo lo visto No sabemos Qué tipo de impacto tendrá El Henry Le sabe gente Trenando profesional Lo pensaré bien Henry No importa lo que pasó hoy Nos vemos mañana en el debate Me imagino que tú Lo verás en la televisión Manuel Si Si salgo de aquí Me arrestarán de inmediato Mañana será un día importante Henry Quiero que vayas Si quieres Ya puedes volver a tu casa Y descansar Yo me quedaré aquí Hablando con Manuel Bien Mañana estaré en el sitio Pero no he conseguido dinero Gente Información sobre la visa Se ha subido de precio Pero cabrones Pagadme dinero Hijos de perra Y ahora voy a salir Y el Brian me va a robar A ver Pero azul Habla conmigo Nunca te vuelvas educador Los maestros ganamos Un miserable sueldo mínimo Nosotros también formamos Parte importante de este país Terrible Pues nada Me voy a casa gente No vamos Que si no el Brian me va a robar Este juego no es un tutorial Para salir de lata A ver el consejo A ver Pero da buenos puntos Da buenos puntos Se escuchan tiros Pero Hoy es sábado Pero por qué se han escuchado tiros Voy a aprovechar el día Para ordenar algunas cosas aquí Pero qué ha sido eso A ver Vamos a ver el correo Spam Te invitamos a formar parte De mi only sims Fotitos calientes Y videitos privados Solo para ti Pero qué carajo A ver Las redes Tienes un mensaje de Andrés Henry Esta noche voy a celebrar Mi cumpleaños Voy a estar en la discoteca El Crucero Puedes acercarte Me gustaría que fueras Y a ver El creador de contenido Paren ya con eso De sáquenme de Latinoamérica Chavales Las cosas allá No son tan malas Como dicen Típico español Hablando sin saber Joder Maravilloso A ver Sucesos Fin de semana Entre familia Esta madrugada Se produjo una discusión Entre dos hermanos Andy y Leilei Por las escrituras De un terreno Su difunto padre Había fallecido Dos días antes Los hermanos Al ver los documentos Y al percatarse Que estos debían compartir El terreno Sostuvieron una discusión La cual terminó En puñaladas Y en la muerte De Josué Cedeño Su hermano Edgar Cedeño Se encuentra a la fuga Pero tío Política No hay líderes En el país Y los que parecen líderes Terminarán de destruir Lo poco que queda Expresidente Recordó A las personas Se están haciendo Los arreglos Para el debate Presidencial De hoy El lugar está repleto De militares Y policías El debate Tendrá lugar En el teatro Principal De la capital Estamos en vivos Del teatro Lo que tenemos que ver En donde en este momento Está llegando El presidente ¡Presidente! ¡Lo amo! Y la oposición Diputado ¿Cómo se prepara Para el debate? La verdad Estamos bastante ansiosos Porque empieza este debate Creo que hoy será Un día histórico Para el país No quiero parecer Una señora chismosa Pero vi todo lo que pasó Llegaron dos tipos Pidiéndole al muerto Que les pagara El dinero de las drogas Luego se les Él les dijo Que le dieran más tiempo Uno de los tipos Sacó una pistola Y le disparó en la cabeza Cuatro veces No vi todo Henry ¿A quién? Henry lo que pasó esta mañana Me hizo recordar la vez aquella Donde salí de casa A ver los fuegos artificiales Un 31 de diciembre Pero eran balazos Esa frase es impresionante Mira a Carlitos Escondiéndose Henry no le digas A mi mamá que estoy aquí Ella está molesta Y no quiero acercarme a ella Cuando está molesta ¿Dónde está el fiambre? A ver quién se murió ¿Quién se murió? ¿Quién es ese tipo que está ahí? ¿Eras familiar del fallecido? No Entonces quítate de ahí Henry ¿Sabes dónde está Carlitos? Ese niño no hace más Que darme dolores de cabeza Acaban de matar a mi novio Y el mocoso se desaparece No No lo he visto No lo puedo creer Acaban de matar a mi novio Justo enfrente mío Si me hubiera dicho Que debía dinero Yo si lo hubiera conseguido No señora Necesito que sea parte De la escena del crimen Me encargaron al que le pegaba Está bien Vale ¿A dónde tenemos que ir hoy? Te aconsejamos tener misiones políticas Si vas al debate Tengo que ir al debate, ¿no? Vamos al debate presidencial Tengo una misión política Vale Hoy no me van a robar Porque está lleno de militares Y eso Así que técnicamente estoy a salvo En teoría Disculpa Pero solo pueden pasar Los miembros importantes De la cúpula política Perdón Soy miembro de apoyo del PON Aquí está mi carnet Un segundo Déjeme revisar la lista Henry Méndez Puede pasar Gracias Bien, bien, bien Gente, nos estamos moviendo Con la creme de la creme De la sociedad Tú eres el muchacho De hace unos días Escúchame Tenemos problemas graves La persona que se supone Tendría que venir al debate Por parte de nosotros No vino Raider no ha llegado Lo mataron, gente ¿Lo conoces? No, no ha llegado Creo que tendré que hacerlo yo mismo De todos modos Llamaré a Manuel Claro Hola, Manuel Tenemos un problema Raider no vino al debate ¿Qué hacemos? Sí Acaba de llegar un muchacho Te llamas Henry Sí Ese soy yo Toma Manuel quiere hablar contigo Henry, ¿me escuchas? Sí, Manuel Te escucho ¿Qué sucede? Henry, no creo que Raider Llegue al debate Creo que el gobierno Le hizo algo Ayer cuando salió de la embajada Pude ver que un carro Lo empezó a seguir No puede ser Es por mi culpa Fue por el teléfono Que dejé en el depósito Tenemos que salir de esto, Henry La gente del gobierno No espera que alguien Se presente al debate Quiero que lo hagas tú Lo sabía, gente Vamos a tener que acabar Dando discurso político No lo sé Tengo miedo Nunca he tenido Una responsabilidad De este tamaño Solo piénsalo Analiza y escucha antes de hablar Saca todo lo que tengas en tu mente Haremos las cosas a tu manera Estás a punto de hacer historia Un político que habla De todos los males de un país Desde lo político Hasta lo social Y que es capaz de criticar A sus propios ciudadanos Está bien Lo voy a hacer ¿Hay posibilidades De que me maten al salir de aquí? Henry En el preciso momento En el que salgas de allí Te estará esperando Una cantidad grande de escoltas Te lo aseguro Bien Lo haré Con la presencia De todos los involucrados En este debate Damos inicio a la sesión Un momento Primera vez que te veo Vienes por el PON Sí Vengo en representación del PON Pareces muy joven Aquí me informan Que en efecto Tú representas Ese partido político En este debate Yo le quiero mandar Un saludo a mi mamá A mis familiares Y a mis compañeros de delito Y a esa gente en la cárcel Con el panorama político Tan pobre que tiene en este país Yo solo espero Que esto lo esté viendo a alguien Y si lo están viendo Que no se les vaya la luz Creo que te llamabas Henry ¿Por qué eres el único Que vino vestido Con una sudadera y un jean? Tenías que venir de traje Y voy vestido de albañil Mire señor presentador Que le valga verga Como estoy vestido Mi vestimenta no representa Lo que soy Claro, claro Iniciemos con las preguntas ¿Qué quieres que diga Henry? Que se deje llevar Y diga lo que piensa O que diga lo que la gente Quiere escuchar Que me lleve la verga gente Digo lo que pienso El panorama económico No pinta bien en el país Presidente ¿Por qué? Fíjate Buena pregunta Son ellos Tanto la posición Como los grandes empresarios Burgueses Se han alineado Para dañar la imagen Del gobierno Yo pienso lo mismo Que el presidente Por eso yo propongo Quitarle todo a los empresarios Y repartírselo a la gente Pues Yo, como personaje independiente No opino igual al gobierno El gobierno es el culpable De todo Estoy muy nervioso Aquí voy Señor Henry Se le acaba el tiempo La situación económica Del país se resume En mala gestión De parte del gobierno Una empresa debe tener ganancias Para poder seguir produciendo Si no genera ganancias No se puede sostener El control de precios Que tiene el gobierno Ha dañado a las empresas productoras Compran a 500 Y venden a 300 Pérdida total ¿Qué dices mamón? Seguro eres un burgués de mierda De hecho Willy Vengo de donde vienes tú Sé perfectamente De la manera En la que pienso Un mediocre como tú Que cree que no es lo que quiere Por culpa de alguien Si por algún motivo De verdad No somos lo que queremos Es por culpa de este gobierno Que ha generado Inestabilidad económica Y crisis Además Eso que dices De quitarle a los ricos Es una estupidez ¿De dónde carajos Te vas a sacar los recursos Cuando se acabe Del culo Un momento No comencemos discusiones Willy ¿Qué opina de la delincuencia Y cómo vas a tratarla? Bueno Yo lo he dicho muchas veces En las partes pobres del país La gente roba Y mata por necesidad Un saludo a mis compas De la cárcel Pero qué estúpido que es Estas son las cosas Que hacen que Willy Tenga la mayor posibilidad De ser el mejor presidente Que ha tenido el país Gente Que entiende al pobre Willy Y señor presidente Yo también vengo De donde vienen los pobres La verdad Los que deciden robar Son pocos Un ladrón Se ve a sí mismo Como un ganador La verdad No es así Willy Ustedes los delincuentes Solo son fracasados Que tienen que quitarle a otro Que se ha jodido Día y noche Trabajando Para tener lo que tiene Y luego llegan fracasados Como tú a quitárselo Salgan a trabajar Vagos de mierda Las posibilidades de que alguien Se haga robar por necesidad Son mínimas Y si lo hace Se arrepiente Y no lo vuelve a hacer Muy diferente a ustedes Que les gusta la vida fácil Y roban por gusto Grande Henry Te estás ganando Unas navajeadas men Lo que me esperaba No tienes como decir Que lo que digo es mentira Y solo me amenazas Para mi el gobierno Tiene sus fallos Pero ha sido el mejor Es el que más se ha preocupado Por los pobres Mi gobierno Se ha encargado De invertir en el país La crisis La ha ocasionado La oposición Y los burgueses Le explico presidente Hay una diferencia Entre invertir en el país E invertir en sus políticas Usted ha tomado dinero Del estado Para financiar su popularidad Todo esto Lo ha hecho disfrazando Su populismo En regalos Para los pobres Pero su táctica Es asquerosa Le quita a un rico Y le da a 10 pobres Claro Perde un voto Y gana a 10 Está muy bueno este debate Henry Mendes Has dicho en varias ocasiones Que eres pobre ¿Qué le quieres decir A esa gente hermosa Que te ve? Yo te hablaré Con toda sinceridad Y sin que me quede Nada por dentro Tenga cuidado Con este tal Henry El modelo que sigue Es de traidor Y que quiere vulnerar Al pobre No presidente No quiero vulnerar A nadie Sé perfectamente Cómo piensan Algunas personas No todos Pero sí una parte Estamos viviendo En un mundo extraño Las personas dicen Los políticos mienten Pero cuando alguien Les dice la verdad Los ven como un villano Seguramente a mí Me verán de esa manera Pero no me importa Alguien se los tiene Que decir Y yo soy el más indicado Para eso Henry va a acabar Con plomo en la cabeza Gente ¿Por qué tan nervioso Presidente? Así es Yo Soy su talón De Aquiles Empezaré hablando De mis vecinos En general La gran mayoría Son personas honestas Y trabajadoras Gente muy cálida Y hospitalaria No sobresalen Porque su comportamiento Es normal El comportamiento De un ciudadano Normal No molestan a nadie Veamos la otra cara De la moneda Tengo una vecina Llamada Marisol Ella tiene un niño Llamado Carlitos Ese niño Tiene una sonrisa Muy inocente Y una mirada Llena de luz Un muy buen niño Hace unos días Llegaba a mi casa Eso de las 11 de la noche Muy tarde A esa hora Estaba Carlitos En la calle Sin comer Y solo Su mamá Estaba de fiesta Me dio mucha tristeza Ver a Carlitos así Y le invité un poco De comida Que hizo mi abuela Marisol Al llegar Vio a Carlitos En la calle Le dio una paliza Y lo metió a la casa ¿Es culpa del niño Por estar en la calle? ¿O de ella Por ser un irresponsable? Tengo que decir Que Carlitos Tuvo un padre irresponsable Que no se hizo cargo de él Pero la mamá Es igual de irresponsable En unos cuantos años Lo más seguro Es que Carlitos Vaya por los malos caminos Tío pero este juego Tiene tremendo mensaje social Tu manera de pensar Genera desigualdad Mi objetivo como presidente Es hacer que todos Seamos iguales No lo sigan escuchando ¿Desigualdad? Le hablaré de desigualdad Tengo que aclarar esto La desigualdad No la genera Ningún tipo de gobierno La genera la misma gente Tengo un vecino Llamado Pedro Yo trabajo Estudio Y me esfuerzo Para salir de abajo Pedro duerme Hasta la una de la tarde Y casi siempre está desempleado Pedro dice cosas como Yo no me voy a dejar humillar Por nadie Y por eso me retiré Siempre lo veo Pidiéndole dinero a su mamá Para sus vicios Y cuando consigue algo de dinero Por su cuenta Se lo gasta los fines de semana Con sus amigos Me da risa Porque en sus redes sociales Se la pasa compartiendo Imágenes que dicen Llegaré lejos Y seré exitoso Ya lo verás Las palabras sobran Pedro y yo vivimos En el mismo sitio Somos pobres Pero no somos iguales Pedro es un vago Yo no Estás atacando a tu propia gente Nos vamos a dar unos putazos Cuando salgamos de aquí No No estoy discriminando a nadie Maldito animal Con ropa Bruto Por último Hablemos de Kevin y Yamilez Él tiene 25 años Y ella tiene 23 Tienen 3 niños Y están esperando al cuarto En su casa No tienen televisión Y casi nunca tienen comida Todos dirán Pobre gente Hay que ayudarlos Les daré los detalles Kevin es alcohólico No trabaja Y cuando llega a casa borracho Golpea a Yamilez Y a los niños Yamilez siempre dice Que él va a cambiar Y que no se metan en su vida Ellos vienen del subsidio del gobierno No lo sé con claridad Pero creo que Kevin Agarra ese dinero Para sus vicios ¿Vale la pena ayudar a estas personas? La ayuda sería para los niños No para ellos Yo me quedé sin palabras ¿Tiene algo más que decir? Sí Esto será lo último que diré No me gusta decir Sáquenme de Latinoamérica Pero cada día se hace imposible No decirlo Somos personas alegres Muy cálidas Muy agradables Y en términos generales Somos personas muy honestas Y trabajadoras Aprecio muchas libertades Que gozamos aquí De las cuales otros países no gozan Hace unos días Vi una cantante de Japón Disculpándose con su público Por tener novio Algo que no pasa Ni pasará aquí Tenemos muchas cosas buenas Las cuales yo aprecio mucho Siento mucha tristeza Cuando esto se ve opacado Por todos los males que vivimos Delincuencia Ignorancia Gobiernos de mierda Políticos que les importamos un carajo Gente que no tiene sentido de pertenencia Tío Pero este juego pensaba que era bait Pero es real, eh Es lo que dice Es nazi Es triste Estamos cayendo cada vez más y más En un pozo sin fondo No tenemos unión No me voy a parar aquí A prometerle cosas a la gente Que no sé si podré cumplir No sé en qué estado está el país Solo les puedo decir que soy un patriota Que ama a su país Y quiere verlo arriba Quiero un país de gente que cumpla lo que se proponga Lleno de oportunidades A ricos, a pobres A erradicar todos los males Los mensajes del Henry Ustedes deciden si salir del túnel O quedarse allí Mi nombre es Henry Méndez Y quiero hacer lo mejor por mi país No más vagancia No más delincuencia No más corrupción Y no más ignorancia Henry, tengo dos noticias para ti Una buena y una mala La buena es que a parecer te ganaste El corazón de la gente La mala es que solo tienes 20 años Y no puedes ser presidente La verdad no tenía intención de ser presidente Solo quería hacer algo por mi país Bueno, algunas veces las cosas No salen como esperamos Salen mejor Ahora, ¿qué sigue? Aquí es donde inicia tu carrera política Afuera, te están esperando tus escoltas Quiero ir a mi casa a descansar ¿Cuántos años me faltan para ser presidente? Diez años, Henry Cuando cumplas 30 podrás ser presidente Mientras tanto, postúrate para otras cosas Está bien, solo quiero descansar El día de hoy ha sido impresionante Y nos vamos ¿Qué harás en la computadora? No tengo mensajes en el correo El Kenny hizo una publicación en el bazar virtual Cambio moto chocada por silla de ruedas Hostia, qué guapo Influencer Hoy les voy a mostrar a mi perrito Doggy Saluda, Doggy Ay, qué guapo Cambio moto chocada por silla de ruedas ¿Eh? Sucesos Sábado sangriento Al menos 40 cadáveres Entraron a la morgue Entre el sábado de la noche y madrugada de hoy La cifra se eleva a 824 muertes violentas En lo que va de año Henry, ayer te vi en la televisión Estoy muy orgullosa de ti, hijo Espero que algún día seas presidente Y saques este país adelante Vale Ay, ay, ay Estos escoltas Estamos aquí para protegerte Todo está en orden Vale Estamos visitando las zonas pobres Para llevar a la gente por el camino de bien La verdad es que si no reclutamos gente No podremos ir al cielo Ayúdanos Otro testigo de Jehová Acabo de tocar la puerta Pero alguien allá adentro dijo No hay nadie Qué mamones Estamos salvando almas Somos los testigos de Jehová Henry, deberías escuchar las palabras de los testigos de Jehová Para que te encamines por el bien Como lo hice yo Señora, su lengua es más venenosa que un vasito de cloro en ayunas Creo que la salvación no le sirvió de mucho Y a ver, Carlitos no lo vemos No vemos a Carlitos en ninguna parte Bien, gente Pues vamos a dejar por aquí El primer capítulo de Sáquenme de lata Como primer episodio está muy disfrutón Comentadme si queréis que siga grabando Depende si el vídeo va bien en visitas Y si veo muchos comentarios de apoyo Yo seguiré grabando este juego Graciasete para aquí, para ni conejo Y nada más Recomendadme abajo rutas que creáis Ego está gratis Así que lo podéis buscar Voy a dejar un link en la descripción Porque sí que es complicado de encontrar Voy a dejar el link directo Para que la gente lo pruebe Nada más Espero que haya sido de su disfrute Y nos vemos en el siguiente vídeo Será de Scribitoilet Será una reacción Será otro capítulo de Henry Todo depende de vosotros Así que comentad Y hasta la próxima Y no olviden llevar un móvil secundario Para que no le roben el principal ¡Suscríbete al canal!